quiero mostrarles algo yo voy a agarrar, voy a crear no, no voy a crear un nuevo archivo, pensé que lo iba a crear y no lo voy a crear, voy a entrar y voy a entrar al app tcx y voy a hacer algo vamos a, a ver, no lo voy a decir pero quiero que lo vean y, que paso, de vuelta gente que usa en mi comunidad, que los conozco que los conozco, que acaba de pasar nadie me lo dice, nadie me lo dice lo que acaba de pasar, el famoso multicursor, que tanto me rompen ay, porque en Viscount tenemos multicursor y no tenemos que andar haciendo comandos todos locos ahí tenés multicursor, existe multicursor pero no me parece más eficiente que lo que ya tiene en BIM, la verdad, lo tengo entonces, esto es porque hay una, algo que instalé ahora nuevo que se llama Multiline, que es esto solamente, este es el plugin, Multiline Cursors de BIM, que con Ctrl N podés ir yendo a lo que vos quieras con Ctrl P podés ir para atrás uno, podés esquipear también las diferentes líneas todo, bien, pero les voy a enseñar porque a mí no me gusta ¿les parece? miren esto, por un lado hice, Ctrl N Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N Ctrl P, voy para atrás, para atrás para atrás, bien, puedo ir seleccionando a su vez esto, puedo poner C y puedo empezar a escribir como yo quiero, C es para borrar y escribir donde yo borré, bien, ahí lo tenemos funciona, bien, funciona perfecto, y puedo volver para atrás y es más, me queda ya en Multicursor, ¿sí? fantástico pero hay formas más rápidas, hay formas mucho más lindas y sexys e inteligentes por ejemplo, les voy a mostrar una, que es esta RIP Substitution se llama, es un plugin que también tengo instalado, que lo pueden utilizar ya mismo, que es espacio F S, y ahora lo que van a hacer es poner count, y count, miren como ya me lo marca, lo voy a reemplazar por directamente test, pum, salgo, enter ya tengo test, ¿ven? lo hacemos de vuelta miren, además, y es sobre donde estoy parado, yo estoy acá, bien, entonces lo agarro, lo elijo, enter y, ¿por qué lo quiero reemplazar? por test ¿ven como ya funciona de una? escape, enter, ese es el reemplazo que todo el mundo me jodía con ay, Alan, yo no puedo creer que tenés que hacer, lo vamos a hacer, eh %S, barra count, barra test, barra, g y con eso se aplica en todas las líneas en todo el archivo, pum, ahí hice el cambio, que aburrido yo no tengo ganas de andar acordándome como me dijeron líneas criptográficas o una cosa así para poder hacer una sustitución bueno, no me cuesta nada hacer eso o sea, % bien, porque voy a hacer un comando S de sustitución ahora puedo poner barrita puedo poner guión del medio puedo poner un punto puedo poner lo que yo quiera para usar porque no puedo poner guión medio y digo, ¿qué es lo que quiero sustituir? quiero sustituir count ¿y por qué? por test y esto que aplica, miren si no pongo nada, se aplica solamente en el primer, la primera ocurrencia de cada línea si pongo G, es en todas las líneas y si le pongo una C me va a ir preguntando uno por uno si lo quiero hacer o no sí, lo quiero cambiar 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 lo quiero cambiar lo quiero cambiar lo quiero cambiar ¡ay, me quiero cambiar! ¿tan difícil es aprender ese comandito? o sea, ¿de en cero les parece tan complicado? y si no, no pasa nada espacio, F, S count, entro, test, salgo, enter ya está es mucho más rápido que lo que hacen ustedes para buscar y reemplazar en un archivo que es agarrar abrir como una línea al costado que te aparece ¿no? en el buscador para el play háganlo ustedes yo un segundo de mi vida y ya está y ahora vamos a ver lo que son los anteriores multicursores yo voy a agarrar esto es lo que tiene ya mismo pumba ¿sí? yo ahí lo que hice es una búsqueda aunque ustedes no lo quieran yo pongo barra así barrita invertida a mí no me gusta la cosa flotante acá en el medio que me ocupa mi código me gusta ponerlo acá abajo que es como lo hace BIM en toda la vida entonces yo acá pongo barra que es para búsqueda count ahí lo tienen enter y a medida que haces n va yendo entre cada ocurrencia muy bonito ¿no? ¿hay otra forma? sí yo podría tranquilamente pararme en count pongo asterisco y automáticamente me marca todas las ocurrencias de eso y yo ahora algo que puedo hacer para hacerlo de multicursores es exactamente igual es cgn y ahora puedo agarrar y escribir lo que quieras test salgo n siguiente ocurrencia punto aplica lo mismo y lo aplica 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 ¿bien? ¿se dan cuenta? no es muy difícil o sea no ahí va pero sirux yo te digo una cosa yo esto se lo voy a decir a Betateche pero dice en el trabajo alguien usa en BIM y luego el que luego el que trabaja tengo que yo usar Prettier y Linter porque siempre deja cosas sucias te voy a explicar una cosa el que deja cosas sucias sos vos en verdad porque en BIM no agrega cosas si vos no se las decís te aviso si tu proyecto está configurado para usar cierta configuración en BIM toma dicha configuración en BIM no agrega cosas porque sí yo siempre tengo una regla si en BIM se ve de una manera y no te tira errores es porque funciona es porque funciona y si querés usar Prettier en BIM lo podés hacer venís acá pones Lazy Extras acá lo tenemos vengo acá adentro busco Prettier no lo tengo instalado porque no lo necesito y le voy a dar X ahí lo tenemos y ahora cuando yo salga y entro de vuelta ya tengo Prettier ahí me lo acaba de hacer Prettier me lo acaba de Prettierizar ¿bien? entonces no sé cuál es tanto el problema pero si vos configurás bien tu proyecto estas cosas no pasan la verdad hacete un buen archivo de ESLint que diga cómo hacer las cosas y tal tan fácil como eso es más Lazy Extras lo voy a sacar porque no me gusta la verdad hay muchas veces que me jode más de lo que hace porque utiliza las cosas de Prettier pero yo no uso las cosas de Prettier entonces entonces Lazy Extras ahora acá miren esto ESLint y tenemos el Linting de ESLint entonces lo voy a poner Tuki y ahora configurá bien ESLint en tu proyecto y va a usar estas reglas estas son las reglas que va a utilizar para hacer las cosas y ya está configurá bien tu proyecto en BIM se basa en lo que vos le decís no hace cosas mágicas como hace VS Code porque justo el VS Code de mi amigo tiene instalado un plugin de uno de los 40.000 que instaló para tal cosa y tal otra y tal otra esto es según lo que diga el proyecto papurri así nomás es hermoso ¿y qué les pareció esta pequeña clase? y es más tengo un reemplazo más para ustedes ¿se acuerdan en el comandito que yo hice %s barra count y lo paso a test y le pongo todo? acuérdense voy a agarrar voy a hacer una búsqueda y vamos a buscar count acá están todas las ocurrencias miren lo rápido que es esto y ahora voy a hacer control Q ¿ven que aparecen todas las ocurrencias acá abajo? es más puedo agarrar y puedo ir entrando a cada una y me la va marcando bueno yo le voy a decir si do hace un porcentaje s barra count y cambialo por test y pregúntame y ahora esto va a ir cambiando ¿si? lo va a ir cambiando por lo que yo le diga puse count y pasa la por eso está haciendo esto pero les voy a mostrar algo y si es algo que está en más de un lugar de toda la aplicación no solamente acá vamos a verlo voy a agarrar y en este app también voy a agregar un count por más que sea cualquier cosa y es más voy a poner un count pumba y vamos a ponerle color black por ejemplo y ahora voy a ir a mi componente components button button si acá y ahora esto también le voy a poner una clase bien que aparte de custom button le vamos a poner custom era la habíamos puesto si era custom button viene acá bueno vamos a poner otro nombre vamos a ponerle mejor un test si no sé qué me está pasando pero estoy loco test se va a llamar test después también voy a venir acá le voy a poner un class name acá test ahora ah class name acá no puedo perdón un segundo vamos a poner un bandido ahí está ahí pumba 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 agregó acá y ahora voy a agarrar y voy a ir a este de acá en vez de count vamos a ponerle test ahora quiero cambiar todas las ocurrencias de test en toda la aplicación todas test acá lo tenemos en diferentes archivos control q esto se llama una quick fix list es una lista de todos los lugares con una semejante ocurrencia dos puntos si do porcentaje s barra voy a cambiar test y lo voy a cambiar por no sé qué les parece testing vamos esto es testing esto es testing esto es testing si y ahora pum w a guarda todo tac y ahora con esto ya debería de estar todos con a ver si do esto s barra test por testing g creo que lo estoy poniendo bien a ver ah i que le puse cualquier letra i i i ven como se pusieron todos con testing ves testing pumba pumba w a guardame en todos los lugares y ya está guardado y ahora si no me creen voy a salir de todo voy a entrar y vamos a buscar testing ahí está en todos los lugares que había test ahora se llaman testing ves acá está testing acá tenés testing y la clase misma se llama testing y lo acabo de hacer es justamente eso querés que cambie el no sé el parent method no te gusta más parent method querés llamarlo de otra manera no hay ningún problema parent method quick fix list pumba sido porcentaje s parent method vamos a llamarle método method directamente g c y mira ah que puse n estoy poniendo n porque es que tonto que soy que tonto que soy perdón gente ya entendí por qué no lo mandaba porque estoy poniendo n es y de confirmar sí y es ay dios mío igual lo tengo acá guardado así que me da igual entonces ahora voy a poner y y y y y y y y ya está en toda la aplicación lo acabo de hacer guardar en todos lados ¿sí? ¿sí? ¿cuál está esto? en todos los lugares es un refactor incompleto en toda la aplicación ¿ves? sí se puede hacer sin confirmar en todo cualquier archivo no hay problema el exe es opcional al final ¿sí? no pasa nada es opcional es confirm significa lo puedes hacer tranquilamente es un arreglo nomás ¿qué les parece? nos vimos bye-bye chau